El viernes los participantes del Congreso se trasladarán a Caravaca de la Cruz. Hasta la ciudad del noroeste peregrinan con motivo de la celebración del Año Santo. En la Iglesia del Salvador harán estación jubilar para después encarar la Cuesta del Castillo. Una vez en la Basílica Menor Santuario de la Veracruz, asistirán a la Misa del Peregrino. Estará oficiada por el arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Esta popular televisión le llevará hasta sus casas en directo la celebración de esta Eucaristía y la veneración posterior de la Sagrada Reliquia. Ya el sábado en la ciudad de Murcia tendrá lugar uno de los actos centrales de la Cumbre Cofrade. A las 5 de la tarde parte de la Iglesia de San Antolín Mártir de la capital, la magna profesión extraordinaria salvados por la Cruz de Cristo. El desfile discurrirá por las calles del centro de la ciudad, atravesando uno de sus espacios más emblemáticos, la Plaza Cardenal de Yuga. Desde ese lugar mágico, frente a la catedral, Popular TV Región de Murcia retransmitirá la procesión. El cortejo está compuesto por 16 pasos, procedentes de distintos municipios de la región. Este tercer Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades culminará con la solemne celebración de la Eucaristía de Clausura. Tendrá lugar a partir de las 10 y media de la mañana desde la Plaza Cardenal de Yuga. Tras la celebración de los santos oficios, el presidente de la UCAN, José Luis Mendoza, leerá las conclusiones del Congreso. Todo podrán verlo en directo a través de esta casa. La retransmisión culminará con la proclamación de la candidatura de Málaga para acoger la próxima edición del Congreso. ¡Gracias, Martín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!